Hola a todos, hoy tengo otro paquete, era esperada y ya estáis viendo de qué es pero quiero que veáis el precio, lo han marcado como 18 dólares cuando realmente son 50 euros lo que vale el pedido vamos a sacarlo de la caja que se nos va, que se nos va de paseo ahí lo tenéis, el muramasa, la edición coleccionista, a ver si dicen algo de que la van a sacar aquí, la edición normal aunque sea, porque todavía no se sabe nada ahí veis el lateral, y aquí ya, ahí está todo en inglés, no como otras veces que ha venido en algunas partes en francés, yo aquí no lo veo ahí te dice lo que trae contenido, y ahí vemos unas imágenes, muy bonita la caja, me encanta ahí veis el diseño vamos a abrirlo a ver no la liemos ahí está este se abre así, como un pliegue y no se estropea luego el plástico esto es lo que más hable abrir estos cartones por fin lo he conseguido vamos a ver que sacamos primero vamos a sacar esto primero, que es lo primero que he pillado esto es la carcasa a ver por donde se abre que esto yo lo no lo veo, no lo veo más plástico por todos lados a ver aquí está ahí veis el diseño ahora definido estoy todavía pensando esto es un poco así ortopédico vamos a dejarlo por aquí para después ahí que más a ver si puedo sacar el juego aquí está uy que más se me ve ahora ahí lo tenéis me encanta voy enseguida a ponerme con él y planeo hacer un vídeo también haciendo una especie de comparación con el juego de Wii ahora lo abrimos vamos a ver más contenido más contenido vamos a sacar todo si podemos así esto no lo mario más que tenemos aquí a ver me encanta uy que se nos va que se nos va que bonita a ver la alejo un poquito más y sale entera esto es así y detrás no viene nada está muy chula vamos a dejarlo ahí que no se nos caiga bueno es que se abre igualmente ¿qué más hay aquí? el CD que daban con la reserva viene dentro de la propia caja ya he visto que las ediciones normales lo mandaban pero suelto claro no cabe en la caja de una vita vamos a ver el disco por dentro a ver si no no veo yo por donde se abre creo que lo he visto creo que lo he visto vale ya está hecho el cortecito vamos a ver como es el disco por dentro ahí lo tenéis está todo que me encanta solo vienen 5 tracks pero bueno es un regalo vamos a dejarlo por aquí ¿qué más hay por aquí? la pegatina para la pesivita que no la voy a poner aparte de que es un objeto de coleccionismo porque ya salís carmentadas con las pegatinas aunque ahora hayan mejorado mucho ahí te explican cómo ponerla si se entiende perfectamente si perfecto lo viene a este lado de la de la esta si solo viene por este lado y por último tenemos aquí vamos a abrirlo despacio la fundita ahí con los rebordetes qué bonito todo a ver si lo veis precioso ¿verdad? perfecto vamos a ya por si abrir el juego que es las más ganas que le tenía yo esto sí que voy a usar ya el cuchillo perfectamente el cuchillo no me ha hecho mucho caso pero me vale a ver ahí estamos a ver que nos encontramos solo el juego uy defineme defineme la cámara no me hace ni pute de lo caso ahí estamos ni manual ni nada que supuestamente he leído que la versión japonesa de este juego sí que tiene manual pero aquí se la han ahorrado pero bueno es importante por lo menos tener el juego en formato físico no como el Saturn y no lo que quieren hacer y eso es lo que trae la edición coleccionista a ver es que no me sé los nombres la cubierta esta que me parece mega rara me parece muy rara es que espérate que tengo aquí la consola y es que no lo veo a ver esto se pone así espera no al revés al revés al revés al revés esto que se pone así que se pone así para jugar bueno no está mal te la llevas la metes ahí para que lo vaya a usar sigo diciendo y para eso pues para guardarla está muy chula esto es la cubierta el faceplate o plástico o pegatina el skin mejor dicho la bolsita la litografía y el soundtrack ahí lo dejo y eso ha sido el contenido de esta edición espero que os haya gustado a mi me encanta voy a poner ahora mismo con él y hasta el próximo vídeo que será a lo mejor en unas horitas hasta la vista adiós y y